Eso es una responsabilidad y además hay que saber hacer muy bien las cosas para que... ¿Y qué sientes tú? ¿Qué fue lo que pasó ahí que tú lo supiste hacer también? Mira, primero la gente se identifica mucho, soy maracucho, además trabajo en la animación allá, hago teatro y combino esa parte histriónica con la motivación, a la gente le ha encantado, se ha identificado mucho conmigo, me dicen en la calle, mira, así como te veo en las redes, es como te percibo cuando te veo, cuando te conozco, esa esencia humana que creo que no hay que perder, indistintamente el trabajo que se tenga, siempre hay que hacer uno y es lo que creo que a la gente le ha gustado, además el nombre Soy Motivador pegó muchísimo, yo cuando abrí la cuenta yo dije, wow, este nombre está disponible, definitivamente Dios lo puso para mí y de un año para acá creció de una manera increíble. Si en algún momento dije que era arroba soy conciliador, discúlpenme, soy motivador, arroba soy motivador y lo digo porque sin duda alguna es un trabajo de conciliación la que tú haces, entonces a lo mejor se me fue en un momento la palabra, es arroba soy conciliador y yo no pongo en duda que vas a tener más de esos 170 mil seguidores porque en este camino que estás recorriendo, viniendo a la capital, haciendo contacto, viniendo a contar un poquito de tu historia, creo que estás aportando muchos granos de arena a nuestro país porque si todos pensáramos como tú y enviáramos mensajes positivos como los que tú estás enviando para cambiar este aspecto tan terrible que tenemos de violencia y de cosas dañinas, pues sería bien interesante que todos lo hiciéramos, ¿no? Yo particularmente trato también de hacerlo a través de mis redes cada vez que puedo. Y creo que hay mucha gente, sobre todo muchas figuras de la televisión venezolana que se están sumando además a este, por así decirlo, movimiento motivacional porque es necesario en nuestro país hoy en día. Arroba soy motivador, Andrés González, ¿algún otro dato que quieras dar para que se comuniquen contigo? Bueno, no, a través de mis redes sociales y bueno, también está disponible mi línea de franelas desde la primera semana de abril, que te traje una por ahí y ahorita te la muestro. ¡Ay, qué belleza! Gracias, bueno, bienvenido mi amor a Caracas. Gracias a ti por la invitación. Muy bien, ese trabajo, eso es lo que necesitamos, ¿ah? Eso es emprendimiento, emprendimiento puro, purito. Nos vamos a una breve pausa y ya venimos con más.